Hoy me cambian la faja, me están poniendo una faja y ay mamá, miren nada más todo lo que tengo que estar usando Santo Dios, Santo Dios Nada más a mi se me ocurre meterme en estos menesteres, verdad chicas Ay, Dios mío Santo, por favor Traigo una faja extra grande Y ahorita traigo una faja que es este... Eh, mediana Pero me dice acá a mi amiga Leo que puedo entrar en una S Ay, no, yo creo que... ¿Cómo lo voy a hacer pedir al baño y hacer yo todo esto? ¿Cómo lo hace? O traiendo un cucurito por atrás, pedir al baño No, ¿verdad? ¿O ti no trae? No, no, ¿verdad? Y aparte traigo el pañal ¿Y en todas estas tablas? ¿Cómo lo hace atrás? Entra Y se va ahí así en medio Sí, la puntita para arriba Mira, la cola es arriba, ¿verdad? Sí, la puntita para abajo ¿Eso para qué es? Para llegar a pegar la piel y con el mojillo de la puerta Te moldeamos Ok Todo lo que sea para moldearme esta vez ¿Derechita? Derechita Ay, sentí que me salió todo chile Eso, derecha Siempre, para tabla encima del pifomba Ok Nunca piel con tabla ¿Nunca piel con tabla? No ¿Por qué? Porque te puede quemar a la segunda primera vez ¿Así? ¿Te cortó esto? Ni un pedo me voy a poder echar Más rápido Porque estás apretado No, para ir al baño Ahora sí tengo que organizarme muy bien para ir al baño ¿Esto lo voy a traer cuánto tiempo? ¿Esto así? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Mira, si puedes dormir con ella Se le puedes mandar un tarea a la otra Si no puedes dormir con ella Colocate la más suelta Ok, duermo con la más suelta Sí ¿Y todo el día ando así? Con las tablas Sí Si puedes dormir con las tablas, mejor Si no, te las quitas ¿Cuánto tiempo voy a estar así? O sea, así, con tontones ¿Qué? Un mes Estaba indicándose Un mes ¿Ya le estás pusiendo la faja? Ya, ya se la coloqué Pero ya no tienen Parte de las fajas Y pues ni modo La vieza cuesta Así que dale ¿Qué hago? Baja la cola A Alba en estos momentos le están poniendo la faja Baja ¿Y esto? Ahorita se lo cortan No, cuando creías que ya había pasado todo Llega el día en el que te cambian la faja ¿Cómo te sientes? Me siento rarísimo ¿Qué? ¿Qué?